Hola, estimados todos participantes de este taller de Proyecto de Vida. Ya estamos entrando a la recta final. Únicamente nos quedan dos semanas de trabajo. Esta última semana, bueno, esta penúltima semana vamos a estar trabajando con relación a dos documentos. Dos documentos que hay que darle una leída y hay que trabajarlos un poco. Uno es referente a algo que se llama plan de vida y el otro es síntesis de planeación de vida y trabajo. A final de cuentas son dos documentos que lo único que están haciendo es ayudarnos a plasmar ya las ideas así en concreto de lo que ha sido tu proyecto de vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos dos documentos? Una vez que tú los tengas y que ya los hayas respondido todos, entonces vas a generar un documento donde compartas tu síntesis de planeación de vida y de trabajo. O sea, ya lo que queremos es que tú formes un escrito donde esté plasmado ahí paso por paso, qué es lo que tú quieres, cómo te estás viendo a futuro y todo. Recuerda que no hay un proyecto de vida ya escrito, no hay un proyecto de vida que digas a corto, mediano y largo plazo, esto es todo lo que voy a lograr. No, generalmente no funciona así. Un proyecto de vida, como lo hemos estado explicando, es tener la certeza, tener las habilidades de autoconocimiento para decir, ok, creo que esto que estoy haciendo va bien, pero también con toda la flexibilidad para poder cambiar en algún momento que así tú lo consideres. Vamos a ver el primer documento rápidamente. Déjame ver. Ok, el primer documento que estamos viendo es el documento de plan de vida. ¿Qué es lo único que se solicita? Es un trabajo de alrededor de 60 minutos, 50, 60 minutos, donde tú vas a llenar todos estos aspectos, la hoja de trabajo, cintesis de planeación de vida, donde viene todo, todo así paso por paso, cómo te vas sintiendo en cada uno de estos rubros, aparte profesional, social. Si te das cuenta, se parece mucho al trabajo que hicimos en la rueda de la vida, pero ahora ya estás colocando con tu puño y letra cada uno de estos aspectos. Y al final de este documento dice la síntesis de planeación de vida y trabajo. Dice quién soy yo, mis fortalezas, mis fuerzas, qué debo de aprender, qué debo de cambiar, qué es lo que quiero llegar a hacer. Es parecido a una parte del FODA. Una vez que tenemos ya terminado esto, nos vamos a ir al siguiente documento. El siguiente documento es muy sencillo, es una tabla muy concreta, que la verdad me ha ayudado como a reafirmar qué es lo que quiero de un proyecto. Entonces, la tabla está dividida de la siguiente manera. Lo primero es de este lado. Ahí viene la pregunta, ¿qué quiero lograr? Pregúntate, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué quiero lograrlo? Y lo tercero es, ¿cómo alcanzo esa meta? Ahora, no nada más es contestarlo a la ISEBA, entonces necesitamos unos rubros. En este caso, los rubros están un poco más abajo. Relación con tres cosas. Bueno, hay un cuarto. Dice, en relación con lo profesional, ¿qué es lo que quieres lograr? El preguntarte, ¿para qué quieres lograrlo? Generalmente da mejores resultados que preguntarte, ¿por qué quiero lograr eso? El por qué únicamente te mete más a cuestiones del pasado y entonces no obtienes respuestas claras. Cuando cambias ese por qué por un para qué, comienzas a generar cambio. Y después, ¿cómo alcanzo esa meta? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para lograr eso que quiero en lo profesional? El siguiente rubro es con la pareja. Después, contigo mismo, ¿qué es lo que quieres lograr? Y más abajo, es relacionado con algo más que tú creas conveniente explicar aquí sobre tu proyecto de vida. Este podría ser el documento que me podrías subir ahí a la plataforma y con el cual estaríamos ya revisando y concretando todo tu proceso del proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué quiero lograrlo? ¿Y cómo logro eso que quiero? Y bueno, sin más que añadir, pues yo me despido de esta semana y ojalá te des la oportunidad de realizar todos los trabajos, subirlos en tiempo y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.